Hola, usuarios del YouTube Vamos a la segunda parte de este juego ¡Cuch! Vamos, vamos, vamos ¡Uuuuh! ¡Ah, cuchito! ¡Aaah! ¡Mierda! Esta guaya era como... Por ahí... Bien Ya no la puedo matar ¡Uuuuh! Bien ¿Qué? ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Conche de su madre! ¡Uuuuh! ¡Mierda! ¡Puta! ¡Nanana! ¡Nanana! ¡Oh! Ya le agarré el timing ¡Perfecto! ¡Uuuuh! ¡No me mató! ¡Uuuuh! Pero esta guaya... Es como... ¡Ahí! ¡Aaah! ¡Uuuuh! ¡Conche de su madre! ¡Nanana! 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 ¡Pasa ahí! ¡Al fin! ¡Save! ¡Bien! ¡Ya! ¡Qué mierda! ¿Las nubes me matan? ¡Nanana! ¡Ah! 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 ¡Ya! Creo que puedo tocar solo algunas nubes ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Puta! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ya! 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 Creo que ya entendí la maña ¡Puta! ¡Hijo de la puta! ¿Qué hay acá? ¿Qué es la foto que está? ¡Puta! ¡Perfecto! ¡Bien! 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 ¡Perfecto! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Jefe! Un... Un talibán musulmán y... ¡Y wea! ¡Escuches mal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Hacete mierda! ¡Oh! ¡Puta! ¿Cuánto tendrá de día la muy mierda? ¡Ah! ¡Le puedo! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Le puedo hacer mierda a la bomba! ¡Muere! ¡El dedo culiado! ¡Se me hace mierda! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡No se me hace mierda! ¡Puta! ¡No! no la voy a vamos oh oh vamos vamos tu puedes oh murio murio bien ya perfecto puta bien puta la madre esta wea es como no ya mira que son maricones no se activa la wea puta la como se supone que debo pasar eso cuadrado secreto no no hay cuadrado secreto ya ya nada pesada esta parte de esta peluda wea a ver bien ya ah ya no pero que hice bien 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 weon coche tu madre puta la oh que se weon pausa bien ya ahora si y es como bien safe safe bien safe que esto supuse que uno podía saltar muchas veces oh la wea fea oh esta 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 conche tu madre pauso de ahí ok ya vamos de nuevo esta wea es como así ya puta pauso bien vamos de nuevo oh conche tu madre puta no pausa vamos de nuevo puta la wea pausa metal gear coche tu madre ya despacio 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 y ahora donde ah ya safe bien safe si si coche lo madre oh esa wea sigue bajando puta ah 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 ya no puta Conchetumare Conchetumare Oh, justo Esta guay es como Puta Ah, mierda Vamos, vamos Mierda Voy a empezar a posar abajo Si muero acá Si muero acá, poso abajo O sea, si muero o no Que es lo que probablemente vaya a pasar Si es que no hago esto Y esto Y puta Pausa Ok, ok, ok Vamos de nuevo Es como Pero puta Ya vamos de nuevo No, esta guay no esta agregando Coche Coche Tema Ya vamos de nuevo Vamos de nuevo Tranquilo 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 Pero guay No, las cague Las cague Ok, no me puedo quedar esperando esa Puta Ya vamos Mierda Ya, ahora si Ahora si, ahora si Ahora si No No, no 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 Ya weón Vamos No voy a hablar Pero Bien Uy, chico Pene Pene Pútala weón Vamos Vamos Mierda Pútala Si weón Vamos Me tengo fe Para tu huevo Chutumare Pero Pero Spine La Pútala Sabe que Me canse Me canse Pero No Concentrate Concentrate Pero Por Salto Julio Concentrate Concentrate Hijo de Pud Bien Bien Por favor Por favor Que no haya nada Por favor Que no haya nada Por favor Te lo suplico Por favor Por favor Por favor Por favor Uy Esa weá No 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 weí No Ah Safe Safe Quiero 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 Safe Espina Culeada Una espina Se va a caer Una espina Se va a caer Safe 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 Oh Si Que esto Ah Que Bueno ya Era algo extraño Es como Michael Jackson Esta weá es como Puta Esta weá Se ve como Mea Choco de perra Esta weá Se ve como Mea pajera Hijo de la Ya voy a empezar A pausar Desde Desde el medio Si pierdo Esta weá es como Que tener la paciencia Este no Ya 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 vamos a llegar Un save Perfecto Ya No se porque sale como Michael Jackson O creo que es Michael Jackson Bueno ya Vamos a agarrar esta parte Es como Demasiado tranquila Weá Es como si algo fuera a pasar Ok weá El efecto que le dio Al weá En el juego Está muy bueno Está muy bien hecho esto Todo Vamos Ya Mierda Ya voy a posar Desde ahí Si pierdo Pausa Ok No No Vamos Puta la weá Vamos de nuevo Bien Uh Casi me pego la espina arriba Save Bien Ah Dos save No se porque Pero bueno Jefe Un emo Emo Culea Coño de la Ya Ok ok Un emo Un emo Ya Un emo Culeado Que escucha Cudai Y la mierda A ver Ah Uh La weá Uh La weá Un emo Culeado Que te creí Que mierda Ah Pero Sabía que Sabía que Estaba siendo demasiado fácil Ya tengo que calcular Para subirme Arriba Creo que Si llego arriba La weá La weá Me puede pegar menos Creo A ver Ah Y que mierda Me tira Y que chucha Me tira Es que Es que A ver Estoy planificando Sale ahí Sale ahí Sale ahí No No sale en el tercero Interesante Si si tal Es como por tiempo No creo que sale en el cuarto A ver No Si Ahora si Ahora si Vamos 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 Murió Ya voy a poseer Cuando lo haya matado Ya Al fin Ya Ahora que va a pasar Ya Una bandera japonesa Que Que Y el 6 Y ese sonido Es como si estuviera disparando Pero no estoy Ya bueno No lo grabé Al fin Ya Ah Es la música Ya Bueno Dejaremos la guía hasta acá Y espero que les haya gustado Recuerden comentar y suscribirse Nos vemos Adios